Hola Alejandro Barrón, tú eres descendiente de México, ahí naciste y ahí tienes tu formación artística y todo y Edwin me encuentras que ayer estuvimos en tu innovación de la exposición, muy bonita por cierto por lo cual te felicito ampliamente, quedamos mucha gente altamente impresionados por la calidad de la técnica que te dices, muy inspirada en Caravaggio con la técnica de él o parecida, algo de eso, me evoca siempre a los pintores cuando veo tu obra tú tienes aquí en Monterrey ya varias exposiciones, me has dicho que ya es la tercera o cuarta vez que vienes de la manera colectiva, esta sería la primera individual la primera individual, ajá muy bien, de la primera persona y este, donde tienes originalmente tu formación artística pues es meramente autodidacta ok, que interesante porque, si entré a la escuela de artes plásticas, en el DF, pero nada más trabajaba ortografía, o sea hacia gráfica sí, pintura, 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 nada ok, y tienes cuánto tiempo pintando? a ver, 2 de 10 años ok 10 años ya yo llevo 8, me falta algo, en 2 más ya voy a... no, 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 es que siempre, siempre se va dando, sí, sí y además este, el hecho de que, este, pues domines ya cierta técnica, te va a orillando a ser más, cada vez más, las cosas mejor claro esta, en esta ocasión tú presentaste un individual de nombre, ¿verdad? el título es, los juguetes de Dios y el alimento del diablo ok y este, ¿por qué el título? ah, porque, bueno, la idea es que la exposición se divide, o sea, tiene una unidad, es una unidad temática, pero se divide como en dos facetas dicho, es muy notorio, que son como los objetos, o los juguetes, y la figura humana ok entonces, bueno, los juguetes, obviamente, pues son los juguetes de Dios, y los personajes corresponderían a la parte del diablo ok ¿y por qué? porque, ahí explicaba eso, que uno, siempre es esa, esa pugna entre, entre el cielo y el infierno, y entre bien y el mar sí y al final uno es el que está en medio de todo ok o sea, los que recibimos los golpes y todo, esto es, es el ser humano sí, sí, la verdad es que, así es como viene así por eso esa fue la idea, es desde la base ok del título sí y cuantas horas, este, comprende la exposición eh, son 23 horas 23 horas yo vi que había tanto figura humana, desnudo, y había otras cosas, había manos, pies, había incluso un cráneo de un animal, y todo eso un carnero sí tus, tus modelos, este, son, eh, en vivo, o, o, te basas en fotografías, o... eh, todos son mis modelos, todos ok o sea, yo, en uno de los, los, las personas, yo las consigo ¿tú las consigo? sí sí ahí, sí me vas una foto ah, sí, sí, sí por cuestión de... sí, claro, claro, por cuestión de... ah, ese es el de la, ¿verdad? es el de la... de el trabajo sí los objetos no... eso no tomó foto tomó foto como referencia, nada más sí pero sí tengo mis objetos ok y procuro aceles de natural en el caso de esos ok Y tu paleta de artista es muy, utilizas mucho la sombra y la luz, es algo que te caracteriza dentro de tu obra Esta, me dices que eres autoridad, de alguna manera te debe haberte influenciado algún tipo de pintura o algún pintor Ah, no sé si ¿Y cuál consideras tú que crees que pudiera ser? Pues es que para mí siempre hay una influencia de todo, incluso hasta, pues poder decirte que, incluso el kitsch, que es muy, como un poco rezagado Sí Pero se incluye dentro de mi trabajo en esa cuestión de los objetos Sí Y bueno, el hecho de que seas autoridad no te aleja de estar aprendiendo o de estar estudiando Por supuesto que no, y muchas veces hasta lo, hasta lo superas, quizás no es tu caso Yo conozco mucha gente que tiene más de 15 años estudiando y no llega ni a dominar un 10% como dominas tú la técnica, ¿verdad? Pues es que es un trabajo de ir, no tanto en bibliotecas, o sea, los libros ahí están Sí Pero sí Pero sí es como ir al museo y ver la obra viva Claro Y sí, obviamente los, la pintura clásica, principalmente desde, desde el barroco Sí Bueno, el barroco más o menos desde el manierismo Sí, sí Bueno, si vamos más en el arte porque está el, por ejemplo, los retratos de Rembrandt Claro Las armosferas de sus luces hongas y todo Sí, las luces hongas y todo Entonces es una constante siempre la, el, el modelado, el, 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 claro, oscuro Claro Siempre, siempre va a existir Sí, sí, sí Pero hay que lo dominar ahí también Ya como está el nebrismo y eso, te la de atrás, ¿no? Sí, eso Y es, es algo que, pues más bien es algo característico, no tanto que me ofrece Claro Entonces es como que es lo que nace Obviamente tu, 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 tu técnica, tu, ese es el imperialismo, este, dentro de tus temas manejas ¿Hay algún mensaje o algo que quieras transmitir a través de tu, tu, tu obra? Sí, claro, siempre, siempre el trabajo, siempre tiene un, un, un contexto Sí Siempre, siempre quieres decir algo Sí, claro Claro Porque son experiencias vividas, la mayoría Es que yo, la, te pregunto esto porque la idea de un programa para que nuestro público, tanto los que pintamos como los que no pintamos y vamos a un museo Sí, claro La idea es aprender a ver el arte, te explico Aprender, si cuando pasas por una obra y te llama, te dice algo, te toca alguna fibra Es tratar de buscar qué, de alguna manera, qué fibra te toca o por qué Y a través de lo que, y a través de lo que, analizando un poquito una obra que te gusta, puedes llegar a, a entenderla un poquito mejor Exacto Y si tú entiendes algo, te gusta más Entonces hay, yo la idea que tengo es acercar a la gente al arte, y una manera es, tratar de analizar las obras que vemos, y no ir a un museo y pasar a 10 kilómetros por hora, sin observarte a ver qué nos pudo haber dicho el artista Y de esa manera, hacer lograr que la pintura te hable, y de acuerdo a tus milenses, te diga, ahora sí, que muchas cosas que tú vas descubriendo poco a poco dentro de la pintura Por eso te preguntaba, este, la, dentro de la temática, siempre, y más un artista, así como tú, tratas de, de influenciar o decir algo, expresar algo con su, con su pintura para que, para que el espectador pueda involucrarse dentro de ella Sí, es, o sea, es necesario ese acercamiento con el público, porque, uno, bueno, o sea, bueno, yo en mi caso, siempre pinto para mí Claro Son cosas que quiero, digo, la pintura me encanta, el oficio del pintor es, es básico Por supuesto Pero siempre hay un, siempre hay un contexto, y qué mejor compartirlo Por supuesto Y obviamente, involucrar a las personas Ajá No tanto como, para describirles, qué hay detrás de la obra, no Sino que, puedan sensibilizar, con, con el objeto, porque al final es un objeto, es una imagen Claro, es una imagen ¿Verdad? Pero todo lo que hay detrás, que, bueno, puede ser la temática y, aparte, el oficio Sí Entonces, al ocurrir ese, ese interés de las personas hacia el arte, hacia el arte, la pintura, en este caso Los va a motivar a seguir conociendo, no, no precisamente conocer el tema Porque eso, al final, claro Es, 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 es muy personal, porque uno puede poner un rojo y decir, no, es que ese no es rojo Claro Y todo va de acuerdo también a nuestro vivencio, cómo, cómo haya sido, cómo ha vivido, qué te afecta, y que no, algún color pudiera decirte algo y la otra persona no le dice absolutamente nada Claro Y la combinación, a lo mejor sí le dice a los dos Claro Y es, es parte de lo que es este maravilloso y loco, apasionantemente tema de la pintura Claro Ojalá, este, poco a poco podamos ir haciendo una conciencia en el, en la gente, para que acuda a los museos Porque muchas veces aquí, afortunadamente, en Monterrey tenemos mucha obra urbana, de muchos artistas muy famosos Tenemos a Cuevas, tenemos a Botero, tenemos a, va mucha gente, este, nombrarte unos poco sería, este, injusto Pero, sí tenemos mucha obra que, en la, por lo general la gente las ve y no, no se pone a admirarlas Exacto Menos va a ir a un, a un, este, museo a tratar de ver algo Por eso estoy tratando, de alguna manera, llevar el museo o la galería o la obra relatada por su maestro, por su autor Para que la gente, de alguna manera, se involucren un poquito más Y despierden ellas, el, la inquietud de ir a ver, a visitar el museo Y a poder gozar de todo lo que una obra de arte nos puede decir Claro Yo pienso que, este, este, tú tienes mucho que decirnos La galería, ahorita, en la que estás, este, exponiendo, es Arte Actual Mexicana, verdad Está por la calle, eh, ay Río Danubi Río Danubi Esquina con Río Balsas Esquina con Río Balsas Esquina con Río Balsas, exactamente Invitamos al público en general para que asistan Y pueda tener la oportunidad, ya que es por breve tiempo Tres semanas De poder admirar una, una muy, muy excelente obra de, de maestro, ehm Alejandro 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 Este, eh, lo que más que... No, si no me he hecho importe a corto Sí, sí, sí Pero a fin Algo más que te gustaría mencionar acerca de tu obra o, este, o invitar a la gente O, o qué, o, qué, o, qué tienes que decirles a los jóvenes pintores, a las, eh, a las personas que apenas van comenzando para que, este, pues no, no se desanimen y le echen ganas y le busquen y traten de superarse O sea, mi trabajo no es tuyo, mi público es tuyo Pues, la, la, es, precisamente, ese, ese, esa invitación de, de, de convivir con el, con, con la obra, no, para, para motivar, y aparte, el, el hacer lo que uno realmente quiere, o sea Claro No se que se tiene las posibilidades de, de poder estar al tiempo completo en un, en un oficio Sí No más la pintura, cualquier otro Pero cuando se tiene ese, ese, ese ímpetu hay que, hay que, hay que desbordarse Hay que desarrollarlo Y, y hasta donde se pueda y, y simplemente no se que decir Sí, a ver, yo, yo me quedo muy impresionado porque, eh, aquí al menos en el norte, lo que pensamos es que, mucha gente Obviamente estoy completamente equivocado, es que a lo mejor un desnudo puede ser muy poco probable en cuanto a la venta, me explico Pero sin embargo, ayer nos diste una maestría de, de, ahora sí, de, de roche, de, de, tú pintas lo que tú quieres Claro Y lo que, tú quieres, es bastante aceptado por todos los mundos que nos hablan Pues es que es eso, cuando, cuando el trabajo es, es sincero Sí O sea, sincero con lo mismo Claro Seguramente las personas se van a identificar Sí Con lo que se está mostrando Entonces, es muy probable en este caso, pues que haya esas ventas O por lo menos la admiración de que, sí Sí Que te mueve y te gusta Claro Sí, sí, el trabajo está genial, maravilloso Y este, y te quedas sorprendido de la gran situación que tiene en cuanto a la adquisición de la obra Porque muchas veces tú ves obra, aquí mucha gente piensa que hay obra de museo y hay obra de galería y hay obra de urbana y este, y lo que yo estoy viendo es que tu obra, ahora sí que encaja en cualquier espacio Claro Sí Ahí, yo siento que encaja y tiene, tiene su lugar precisamente por la, se ve que es un trabajo que lo hiciste con toda la entrega y lo hiciste, ahora sí que pensando en que, vale, lo hiciste para ti, vale, lo hiciste para ti, vale, si se vende, no se vende, yo lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo y eso es lo que muchos artistas aquí tenemos que tomar ese tema Claro Agarrarlo con esa bandera y este, y hacerlo, y lo demás viene por añadidura Sí, exacto Sí, exacto, sí, uno pinta por uno mismo, pero siempre tengo la intención de compartirlo Claro Porque, pues no tiene caso de tener algo así como nuestra, y bueno, yo creo que el plus en este caso es el que puedan adquirirlo, que es algo muy importante, pues si no hay, si no hay una remuneración económica Claro Pues como se produce Sí O puedes producir haciendo otra cosa, otro oficio, pero nunca ha sido, no No, no, y además es que yo me gustaría preguntarte y que nos dijeras, en donde podemos ver tu obra, este, en, alguna tienes alguna página o este, no sé, en algunas redes sociales Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Alejandro Barrón Ok Tengo dos, en, dos páginas, una es igual, Alejandro Barrón en, en Tom World, y otro en Blue Cameras Ok Entonces, ya tenemos, pues en el, en el buscador, si Pueden, pueden poner, ajeno Barrón No, no No, no Y ahí también hay opciones de imagen Opciones de imagen, entonces ahí ya, nos lleva al enlace Ok, este, y algún teléfono que te pudieran, no sé, contactar cuando anden, en DF o algo, o O Pues más bien, podría ser, por correo, tenemos Por correo, ¿verdad? O bueno, pero que trae, creo que es más fácil por Facebook Ok Me da un mensaje de Inbox Sí, claro Entonces ya ves que es, este Sí, es más, más, más inmediato Y es más inmediato, y es más sencillo No, correcto, pues oye, te agradezco mucho la entrevista Vamos a pasar a, a, a la galería y hacer una, una toma general de todo, de toda tu obra Que en el personal recomiendo a todo el mundo y espero que, este, pudiera tener la oportunidad de, de echarse la vuelta y, y, y admirarla Porque esa es la palabra, vamos a decir propiamente, la que se le puede poner de adjetivo, porque está justamente genial Te felicito y todos, muchas gracias por haberme aceptado Gracias por haberme aceptado Sí, estamos a tus órdenes Estamos en exposición Señores, o sea, aquí esperando que todo esto haya sido una maravilla de entrevista Y estamos a sus órdenes para la siguiente Vamos a decir Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias